Hola amigos de Un Cántico Nuevo, soy Airán Cabrera, soy pastor de la comunidad cristiana Elienay en Fuerteventura y me gustaría empezar con una pregunta, me gustaría empezar este tiempo de devocional con una pregunta ¿Has venido a la isla de Fuerteventura? Pues si has tenido la dicha de poder estar aquí, sabrás que es una isla muy desértica y que somos muy conocidos por tener las mejores playas del mundo, no lo voy a engañar, las mejores playas del mundo y también por tener un buen clima prácticamente todo el año pero en estas últimas semanas hemos estado experimentando pues cambios en el clima hemos estado experimentando lluvias más de lo normal y en uno de esos días, en esos días de lluvia, en mi calle de repente toda la calle se quedó en oscuridad de repente todo oscuro, venía del supermercado, nos encontramos en la calle así y mi hijo y yo íbamos a intentar, pues estábamos intentando meter la compra en casa en plena oscuridad y nos dimos cuenta de algo maravilloso que estaba ocurriendo muy cerca de nosotros nos dimos cuenta que encima de nuestras cabezas se veían las estrellas y hacía muchísimo tiempo que en mi calle yo no podía ver las estrellas como aquella noche y al ver las estrellas, al ver ese cielo estrellado me hizo recordar el Salmo 8 me hizo volver a recordar, volver a pasar por el corazón las palabras del rey David del cantautor David en el Salmo 8 y me quiero centrar en algunos versículos donde dice cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? los seres humanos, ¿para qué de ellos te ocupes? y al recordar estas palabras me sentí pequeñito me sentí pequeñito en comparación con todo aquel universo con todas aquellas estrellas que estaba viendo y ese universo que se sigue expandiendo segundo a segundo y también me comparaba con nuestro Dios y me sentía insignificante poquísima cosa ¿has sentido esto alguna vez? ¿quién soy yo para que me tengas en cuenta, Señor? ¿en serio? ¿por qué? si yo soy un simple hombre ¿por qué te paras a pensar en mí? ¿por qué te paras? Dios, si soy un simple hombre que falla una y otra vez ¿por qué aún así decidiste invertir tu tiempo en mí? ¿sabes? somos la creación favorita de Dios créelo, porque es así somos la creación favorita de Dios no solo pensó en mí sino que me dio una posición nos dio una categoría en toda su creación una posición de responsabilidad coronándonos de gloria y honor haciéndonos mayordomos de todo lo que Él mismo había creado nos dejó su creación algo que Él había creado algo increíble dándonos autoridad sobre ella y Dios se ocupó se ocupó y no solo de esto sino también de abrir un camino donde parecía que no había una salida un camino para que nosotros pudiésemos andar de nuevo hacia Él nos trajo esperanza para volver a acercarnos al Padre y esto lo hizo a través de su Hijo Jesucristo lo hizo sabiendo nuestra condición sabiendo que íbamos a fallarle lo hizo por amor amándote tal y como eres y no como deberías ser así que cómo reaccionamos a esto cuál es nuestra respuesta ante esto cuál es nuestra respuesta cuando Dios mismo se para y piensa en su creación piensa en esa creación favorita piensa en ti y piensa en mí cuál es nuestra reacción cuál tiene que ser nuestra respuesta y es algo que el salmista David siempre hacía muchísimo y que nosotros también tenemos que imitar alaba y reconoce que Él es el Señor y Salvador de tu vida mira a las estrellas quizás la próxima noche que puedas verlas porque claro tenemos un mundo que con todas las luces que hay pues no vemos esas luces de la creación párate y piensa en esa creación y piensa en cómo el Señor pensó en ti piensa y ocúpate en Él como Él lo ha hecho contigo vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude le vamos a dar gracias por tenernos en cuenta Señor y Padre gracias por tenernos en cuenta podrías haberte quedado con cualquiera de las cosas que creaste y ponerla como favorita en tu lista pero decidiste darnos una mayor importancia y ocuparte de nuestra salvación ayúdanos a no ser personas olvidadizas y pensar y ocupar nuestra vida en agradarte solo a ti y que cuando veamos estrellas en el cielo como me hiciste ver aquella noche con mi hijo recordemos lo benditos que somos por habernos creado y haberte conocido gracias porque también esas estrellas nos muestran la promesa que le diste a Abraham donde le dijiste que serían benditas las naciones y gracias porque esa promesa nos llega también al día de hoy Señor bendice este día bendice Señor un cántico nuevo y gracias Padre por amarnos y por bendecirnos y gracias también por Jesucristo porque es Él el que ha abierto ese camino para volver a encontrarnos contigo Padre en el nombre de Jesús Amén el Señor te bendiga muchísimo y nos vemos por la isla de Fuerteventura cuando ustedes quieran gracias amigo Amén